14 de febrero 14 de febrero te conocí No creía que eras para mí ¿A qué día fue inicio de este amor? Que jamás quiero determinar Eres el amor de mi vida La que siempre yo quería encontrar Eres la luz de mi camino Eres el amor de mi vida Una luz que a la oscuridad Y para todos los enamorados 14 de febrero Con Ciflales de la cumbia Las estrellas del sabor Ciflales de la cumbia 14 de febrero te conocí No creía que eras para mí ¿A qué día fue inicio de este amor? ¿A qué día fue inicio de este amor? Que jamás quiero determinar Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida La que siempre yo quería encontrar Eres el amor de mi vida Una luz que en la oscuridad ¡A qué día fue inicio de este amor!